Se está portando Pimbo, que vivo Hermógenes, Pim bonito, Pim bonito Hacemos las olitas, arriba la manito, ¡diva! Izquierda, derecha, izquierda, derecha Aquí está el romanticismo En la voz de Ángel Corazón ¡Qué lindas melodías te repito! ¡Guanchi Tabarro! Así ¡Difundimos! ¡Nuestra música fina! Pero con todo sentimiento Así como tú no sabes azar El amor ¡Ángel Corazón! ¿Por qué tengo que ser el amor? La que te hace sufrir La que te hace llorar ¿Por qué? ¿Por qué? Así es la vida clave Así es la vida maestro, doctor amor Si hablamos de sufrimiento Hay que preguntar a muchas personas con experiencia A Rolando Barriola A Rolando Barriola A Rolando Barriola A Rolando Barriola ¡Nino! He sufrido tantas veces He sufrido tantas veces A Rolando Barriola Yo no creo en el amor A la mierda el amor Así también vivo yo ¡Clararquillas! ¡Dime, dime! ¡Clararquillas! ¡A la mierda el amor! ¡A las miércoles! Yo no más ¿Por qué? Porque por culpa de esa bandida Pasó mi vida en las canciones ¡Ja, ja! ¡Que será la vida, alegremo! ¡El amor que se vaya a la cojitería ¡Y a la chupetería! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice Máximo Salazar? ¡Oye, oye! ¡Ana! Que no lloro por amor ¡Dime, fiel! ¡Dime, fiel! ¡Ana, plaquita! Que no sufro una traición ¡Escucha, escucha! Que no lloro por amor ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Que no sufro una traición ¡Eso! Que he llorado muchas veces ¡Muchas veces! Que he sufrido tantas veces ¡Sí llorar, sí llorar, sí llorar! Es por eso que te digo ¡Ya no creo en el amor! ¡Ya no creo en el amor! ¡A la mierda, el amor! ¡Oye! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya! El amor te hace reír, el amor te hace reír, el amor te hace feliz, al final te hace llorar, es el juego del amor, a la mierda, el amor ¡A la mierda, a la mierda, el amor! ¡Que se vaya a la confitería y a la chupetería! ¡Junto con Fermín Ruiz, mi amigo del alma! ¡Bailamos, bailamos, bailamos ahí! ¡Junto con Gerson! ¡Junto con Robert Guías! ¡Ja, ja! ¡Revenido! ¡Tú no te vayas, pues! ¡Dale, duro, dale! ¡El amor se va solo, papi! ¡Solito, solito, solito! ¡Se va solo! ¡Sin haberlo llamado! ¡No llega sin que lo llame, se va sin que lo bote! ¡Oh, jajame! Intenta regresar llorando ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡La cachopa sale, Irene! ¿Dónde está? ¡La cachopa sale, Irene! ¿Dónde está? ¡La cachopa sale, Irene! ¿Dónde está? ¡Arriba y arriba y arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Arriba las cervezas, arriba! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Sí, sí! ¡Al estilo de Ángel! ¡Corazón! ¡Una más! ¡Sabecillo, sabecillo, sabecillo! ¡A cantar los requinteros! ¡El mochito! ¡Wilmer Irmán! ¡Ay, ay, ay! ¡Rolando Pariona! ¡Mersi Pimpa! ¡Los requinteros! ¡El pedazo, River Irmán! ¡Eso, qué bonito! ¡Ese pasito me gusta! ¡Ese pasito me gusta! ¡Ese pasito me gusta! ¡Ese pasito! ¡Ángel Corazón! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias!